Esta si es completita Es el dominio ¿Qué más? Igual el dominio es el denominador a 0 El dominio es R-2 Todavía no se empieza con los ácidos Por ahora No sé que os pongan un poco Maladés Punto de corte Cuando X es 0 Es la morfática Y es Menos 3,5 Yo lo voy poniendo aquí A mí no me gustaba esta Y el otro Sería esta cuestión de un doblado X cuadrado porque el denominador no puede ser 0 Tiene que ser numerado Oye, como tengo mi super calculador No tengo nada de trabajar No corta, pero no corta O sea que no corta ¿Vale? No tiene solución Cortada En los números complejos Con el eje X y no Con el eje X y no Con el eje X Otro Es raro Así Así Venga Vertical Vertical Tiene una Para vertical Los puntos donde se anula el denominador ¿Qué? Los puntos donde se anula el denominador O sea Esas son las verticales La vertical La vertical La que hace el límite Por la izquierda y por la derecha Por la izquierda Creo que era menos infinito Y por la derecha Más infinito ¿Vale? ¿Os acordáis que tenéis que hacer? ¿Por la derecha? ¿Vale? Luego Claro Lo he puesto porque es especial Horizontal tiene o no Que tiene que hacer para que tuve horizontal Que el grado del numerador Fuera igual que el grado del denominador Por ejemplo X cuadrado menos 3X más 5 Partido de X cuadrado más 4X menos 6 Tiene asíntota horizontal Horizontal en 1 ¿Vale? ¿Por qué? Porque el límite Cuando es distinto infinito de esto ¿Cuál es? La asíntota horizontal Es el límite Cuando es distinto más infinito Y a menos infinito Esta no tiene horizontal Pero tiene de la otra ¿Cómo es la otra? ¿Cómo es la otra? ¿Cómo? La asíntota horizontal sale de hasta el límite Cuando aquí tiene más infinito El límite cuando aquí tiene más infinito Si no Tiene el mismo grado Tiene el mismo grado Va a dar un número Entonces ya lo vimos los límites Tenía el mismo grado A un número Que era este el 3 ¿Qué pasa con esto? ¿Qué significa? La asíntota horizontal ¿Por qué tiene oblicua? La asíntota oblicua sale cuando El grado en numerador E igual El grado en denominador más O sea que el grado en denominador Es número Por ejemplo X cuadrado Entre X Allá lo que hay aquí X cubo X cuadrado Allá lo que hay X cuartos Y es de X cubo Y es de X cubo Y es de X cubo Esta tiene X cuadrado ¿Cómo se saca la asíntota oblicua? Si Lo estoy dividiendo Lo estoy dividiendo Hay otra forma Que ya tiene Lo que hay Que está Lo De Como Y Bien ¿El libro? ¿El libro? ¿El libro? Pues a lo más tontería, que sí que ya lo están entendiendo más. X cuadrado entre X y X. X por X, X cuadrado. Menos X cuadrado. X por menos 2, menos 2X y le cambio el estilo. ¿Vas a acordar de dividirlo? ¿No? Yo cojo el primero de este entre el primero de este. X cuadrado entre X. Y me da X. Eso fue el cociente. Luego se multiplica el cociente por el divisor. Luego se le cambia el signo. Y se pone ahí. ¿Vale? Entonces esto sería menos 3X más 7. Y hago lo mismo otra vez. Menos 3X. Menos 3X. Menos 3. 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 Y me queda el número. Y aquí va el menos 3. ¿Vale? ¿Puedes ponerle oscitos ablicuos? Pues aquí es menos 3. Si no me he equivocado. Y ahora hay que estudiar cómo es la función con respecto a la síntoma. ¿Cómo es? ¿Por dónde vas? ¿Puedo borrar esto? Porque la síntota ablicu es positiva. Me va a quedar arreglos. Lo que no sé es que tiene un síntoma ablicuos en la vestida. ¿Vale? Y cuando tiene un síntoma ablicuos puede salir de dos maneras. Puede salir así. Y así. O así. Así y así. ¿Cómo, señores? Yo lo que hago es calcular la síntota. Si la función pasa por encima o por debajo del síntoma ablicu. Aquí. Si pasa por aquí y va hacia aquí y va hacia aquí. Si pasa por aquí y va hacia aquí. Por ahí. Pero eso lo podemos ir mirando por la izquierda. Sí, pero eso es para esta parte. Para esto. Sí. Pero para esto, ¿no? No sabes si vas por encima o por debajo. Hay veces que cruza. No, no creo. No. No creo. Yo hago esto. Hago esto. La síntota. Y la función. Me cojo un número. Solo por comprobar. Por lo que muestra que es. Menos 10 y 10. Menos 10, menos 3, menos 3. 10, menos 3 es 7. Me lo cojo en la función. Me lo cojo en la función. No, pero ahí hay que poner 5 milagros. Por favor, la que tiene un milagros. Yo, al nombre de la ciudad. Pues ya has tenido lo que tú quieres. Sí, yo tengo más que tú. Hay que poner. Aquí no estoy dudando. ¿Qué más? Entonces yo con eso sé que. Va menos 10, la función vale menos 3. Y la síntota vale. Pero usted ve como esperado eso. O sea, que está por debajo. Y aquí da más. La función queda así. Es decir, ¿qué pasa por aquí? Y que lo más seguro es que sea. Pero yo con esto ya. Te dejo esto y ya sé cómo me va a salir. ¿Y qué me falta ya? ¿Qué me falta? No, ya tiene vertical y obliquio. Ya no puede tener más. ¿Cuál? Ya lo he hecho. No es infinito, no es infinito. Y la obliquio también la colocamos. Ya colocamos. Ya lo único que haría yo sería el crecimiento y el decrecimiento y tener más y menos infinito. Es lo más jodido de esta función. Porque tú con esto ya lo puedes dibujar. Lo único que te va a salir de aquí un máximo que va a estar. Un mínimo que va a estar aquí, un máximo que va a estar aquí. Lo único que nos va a salir. Pero con esto ya podemos dibujar. Dibujar. Dibujar la más joven. Derivada. Es lo más largo. Yo como tengo el cerebro privilegiado. Como recibo. Tengo una mente privilegiada. Yo ya me voy a dar cuenta que el mínimo va a estar en dos comas. Y el máximo en uno comas. O algo así. Para que le juzga. Ahora, 2X por X. 2X cuadrado. El otro día, el año pasado, vi una película buenísima. Es una película de terror. Que había un pueblo donde secuestraban a los niños. ¿Vale? Como el hombre del saco. Entonces, en una película de terror, es buenísima. Como cogen a los niños, se los llevan, no sé qué. No sé cuánto. Para que no sé. Trata que al final, se enfrenta con el malo. Va a un monstruo. Se lo va a comer. Le quita el ese de una tía rubia. Le pega un palo. Entonces, te crees que es un monstruo. Te tiran una hora y media de película. Y el muestre que es de terror. Que es mierda que cogen a los niños. Que los matan. Que no sé qué. Que se los llevan. O los matan. Y luego salen los fantasmas. En una tía rubia, le pega un palo al tío. Y se ve a la tía. ¿Cómo se lleva al niño? Se lo lleva a la ciudad. Y se lo entrega a otra familia. Y le dice, niño, aquí tendrán una vida mejor que en el pueblo. Porque en el pueblo no había colegio. Los niños no estudiaban. Entonces, robaban a los niños y los llevaban a la ciudad. No había una familia que le iba a la estudiar. Yo vi dos tontos. Perfecto. Yo dije, no le terreno a esto. ¿Lo que haría yo? Eso es lo que haría yo. Digo, qué película más bonita. Pero está muy bien. Y al final te hace pensar. ¿Dónde va a ser niño más feliz? ¿El pueblo con sus padres o...? Bueno. ¿Por eso se lo lleva a la ciudad? Me hace pensar. Y me dijo, joder. Yo creo que era una película de terror. No, 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 no. Pero la mierda. La mierda. Sí, que la mierda. ¿Por qué se te desplaza? ¿Pero qué? No, espérate. Hago esto. Aquí hay un quebranto. Dos lo pongo, no lo pongo. ¿No? El no. Para hacer los máximos y los mínimos, el no cuenta o no cuenta. Vamos a ver a uno y tres. Paso. Y el número dos. El no lo meto o no lo meto. No. ¿No? Sí, sí. No lo meto. Lo voy a meter. A lo mejor no vale para nada. Yo no lo voy a meter. No lo meto. No lo meto. No lo meto con mi mente. Te he dicho que me ha hecho las cosas. Per ti. Te he dicho que la máxima y mínima está por la cara. Tres, uno. ¿Tornada? ¿Tienes que empiezas por la mano? ¿Tienes que te... Con mi mente privilegiada. Y ahora tengo que sustituir estos números. ¿Dónde los te vas a sustituir? Esto va siempre positivo y con esto me di cuenta de que a lo mejor yo no lo tenía. Pero hay otras veces que son derivadas más complicadas que se hablan cubo en todas estas actividades de la vida. Pero yo lo pongo siempre. Esto va... Comprodento de él. ¿Qué tiene, Boca Begüez? Comprodento de él. Negativo. Negativo. Al final no incluía, ¿vale? Pero bueno, no... Entonces aquí va a tener el 1 va a tener un máximo y el 3 va a tener un mínimo como yo ya había previsto. Aquí va a tener un máximo y el mínimo. Pero yo antes de hacerlo, yo ya sé lo que me va a dar. Y así muy tranquilo. Y yo estoy comprobando que te dan los mínimos. Te da la información que te pasa. Que es donde está el puntito ese, el 1 y el 3, pero un poco más. Aquí tienen un máximo en 1 y un mínimo en 3. La gente me pregunta, ¿cómo lo hace el máximo o el máximo que el mínimo? Porque son locales ellos. Aquí es un número más grande, pero es masivo que el máximo. La dibujo. La dibujo o no dibujo. Y... En verdad también que no consta el eje. Ya no te hemos dicho eso, que no consta el eje. Hay que borrar más en el mínimo. La madre que me parece. Yo, como soy un pejiguera, me hago mi tabla. Una cosa que no hemos dicho, ¡guau! Lo hemos dicho cuando... Bueno, la verdad es que no. Y yo... No voy a dar mucha información. En 1... La menos 3 en 2 no existe. Y en 3... Menos 3 como así. No puede ser. Miren. 1. �2. Entonces... Haz así. 2... 23... Igual a y-3. Pasa por el 0 menos 3 Por el 3, 0 Esa la has dicho también Luego tiene la vertical en 2 Y luego Pasa por el 0 Menos 3, 5 Que es este El 1 menos 3 Que es el máximo Que más El 3, 1 Que es el mínimo Hemos dicho que 2 por la izquierda Menos infinitos Por aquí 2 por la derecha Y antes dibujamos Que la cinta está por aquí Por aquí por encima Y por aquí por debajo Juntando todos los puntos Que cosa más linda Tanto, tanto, tanto